EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. ¡Feliz martes para todos! Sean bienvenidos a Chica al Día. Hoy les traemos un programa cargado de noticias del mundo del espectáculo e invitados especiales. Y por supuesto, el regreso del grupo del merengue hip hop, Proyecto 1. El tiburón, el tiburón. ¿Te conoces la canción? Se la llevó, el tiburón. Bueno, a más de uno se lo llevó el tiburón y por eso mi Willy ya está con nosotros para decirnos cuál es lo más viral en Hashtag Chic. Hashtag Chic. Y antes de arrancar, les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, MTV Miami. Pueden compartir sus comentarios usando la etiqueta Chic al Día. Ahora sí estamos listos. Ahora sí estamos listos para leer. Me encanta esa camisa navideña. Hoy vine con el espíritu de Navidad a todo dar. Mira, ya está con mis lucecitas. Y cargado de renos. Claro, para llevarle regalos a todo el mundo. Pero regalos noticiosos. Mira, este martes, yo te voy a decir la verdad, yo sentía que era como jueves. Yo ya dije, hay que despedir la semana. Es que estamos ansiosos de que llegue el 24 de diciembre. Es sabroso para compartir y celebrar. Así es. Te cuento que como las redes sociales dan para todo, después de más de 32 años de divorciados, la diva Lila Morillo utilizó su cuenta El Cocotero de Lila para volver a hablarle de amor al Puma, José Luis Rodríguez. Sí, señorita. Aprovechando la oportunidad de felicitarlo por su cumpleaños, al parecer la reina del moñongo no termina de superar la separación. Y así lo demostró con un post en el que entre otras cosas dice, el amor no muere, se transforma. Porque Dios es amor, el amor todo lo aguanta, todo lo vence, todo lo perdona. Un día dijiste que la familia es lo más importante, yo también lo creo. Felicidades hoy en tu día y que Dios te siga bendiciendo. ¿Qué podemos decir de este post? Ella lo ama, ella lo ama con locura. Es 32 años ahí pegada. Es así, y además el Puma recién también está celebrando un año de su doble trasplante de pulmón. Y su regreso también a los escenarios con nuevo álbum musical. Ahí tenemos una foto de los dos en sus años mozos, en sus años felices. Ahí vemos a Lila Morillo. Ay, yo no quiero un ex así. ¿Te imaginas dentro de 32 años que te estén persiguiendo, Kerlin? O sea, él ya tiene cuántos años casado con Carolina, más de 30 años. Y todavía Lila monta fotos besándose con el Puma. Sí, yo creo que ella debería actualizar su portafolio, pero con otro señor ya. Y Carolina también es como muy madura, ¿no? Sí, pues no le contesta nada, ella es una dama. Ella es una dama, porque imagínate, tú sabes que estés casada y que la ex de tu esposo monte fotos en las redes sociales besándose, y ese show que el amor se transforma. Han sido años de polémica, más de 32 años, como dice, desde esta separación. Y además que el Puma la ignora totalmente. Y por fin salió el libro, el fulano libro que ella estaba haciendo, donde iba a contar todas sus historias. El de ella todavía no, lo estamos esperando. Pero yo te cuento que por su parte, José Luis Rodríguez, el Puma aprovechó sus redes sociales para agradecer por su cumpleaños a Dios y anunciar que en febrero del próximo año arrancará una gira de conciertos. ¿Qué tal? El Puma también aprovechó de agradecer a Ricardo Montaner y a Don Francisco, entre otros, pero a Lila no la mencionó. Ahí estamos viendo el comunicado oficial que escribió José Luis Rodríguez. No monto fotico con beso. No, no, nada de fotos, solamente las palabras, dando gracias a Dios por ese trasplante y esa nueva oportunidad de vida. Eso me encanta. Aquí nos están llegando mensajes. Aquí nos están llegando mensajes de la gente escribiéndonos sobre el próximo chisme. Y es que el reggaetonero boricua Daddy Yankee posteó un resumen, aquí lo estoy viendo, de lo que fue la rompedera de celular. Celular, veamos. Hasta que tú prendes el matito celular. Hasta que tú prendes el matito celular. Pues sí, Daddy posteó unas fotos con sus paisanos Ricky Martin y Chayanne, las cuales tituló como Boricua Icons. Sin duda son unos íconos puertorriqueños para el mundo entero. Hoy estamos viendo la imagen de Daddy Yankee junto a Ricky Martin y ahora estamos viéndolo junto a Chayanne. Qué delgado está Chayanne. Sí, bueno, él siempre ha estado en forma. Sí, pero está súper delgado ahorita. Está muy guapo. Muy guapo Chayanne, muy guapo Daddy Yankee, muy guapo Ricky Martin y por eso sobrepasan los 102.000 likes. Y tenés por ahí una foto de una cumpleañera. Mira, ¿qué te parece? Dime si no se ve demasiado bella. Aquí la estoy viendo. Ahí la estamos viendo. Es la bella Rosemary Marval, quien está hoy de cumpleaños y aprovechó un viajecito que se dio a Los Roques con su esposo Arán de las Casas, o Arán Juan, para publicar su primera fotografía en traje de baño en la que se le ve su barriguita que apenas está empezando a crecer. Pues se ve de lo más hermosa. Vamos a ver parte de las historias que compartió sobre lo que fue este viaje de celebración de cumpleaños. Y estamos viendo las imágenes de lo que fue la celebración del cumpleaños de Rosemary Marval junto a su esposo Arán Juan. Y ya estamos viendo cómo van en el avión hacia Los Roques. ¡Qué rico! ¿Quién pudiera estar en el archipiélago de Los Roques, en esas islas tan bellas, de nuestra amada Venezuela, compartiendo con esa gente y pasándola bien? Ahí está. Un cumpleaños muy particular, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tendrá de embarazo? No sé. Porque esa barriga es pequeñita, es como de dos o tres meses, ¿verdad? Pero es que ella es súper delgadita. No, no. Cuando ya ella dijo que estaba embarazada, tenía tres meses y algo. Y si ya saben el sexo, bueno, ya estaba embarazada. Pero vamos a hablar de cinco meses, entonces. Sí, lo que pasa es que ella es súper delgada. Y ahí está Arán piloteando el avión. ¡Qué miedo! Yo con ese piloto no me monto. ¿Te da miedo? No, no es más por broma que por otra cosa. Bueno, pero se ve que la pasaron muy bien. Eso fue una sola celebración. Mira, esa fiesta, ahí arrancó. Y ahí está lo que dice la camisa Rosemary Marval. La cumpleañera. Hicieron camisas y todo. Bueno, muy bien. Para celebrar por todo lo alto. Bueno, un año particular porque es la primera vez que celebra su cumpleaños. Embarazada. Está embarazada y junto a su esposo. Y a quienes nos ven, quienes no conocen, Los Roques es uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país. Es un archipiélago bellísimo de Venezuela con las playas más hermosas en el mundo entero. Esa agua es azul, transparente. Azul como la canción de Cristian Castro. No, no, a ese no me lo nombré. Azul. No, no, él es como un poco baboso. Mira, ahora te cuento que el simpático Matías, hijo de Nacho, al fin, por fin, se decidió a cantar una canción de su papá y se robó todos los likes del mundo. Así es, veamos a Matías cantando Báilame, la canción de su papá. Ahí está. Pero no, él es como un montón de ley, ¡Vale a mí! 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 Arrópame Wow, muy bien Ya nosotros podemos hablar de Matías Sin mencionar a Nacho De lo famoso que es en las redes sociales Exactamente, de verdad que se robó todos los likes Con ese post Eso sí, se aprendió solo una estrofa chiquitica Un pedacito pequeñito de la canción Pero es que son demasiado carismáticos esos niños Por eso tienen Matías a las redes Y ahora vamos a hablar de mi ídolo Porque el marido de Gloria Trevi Pero ella va No, el marido, Gloria La sorprendió con unos mariachis Para celebrar sus nueve años de matrimonio Veamos este emocionante momento Que se viralizó en las redes sociales Y ahora vamos a hablar de mi ídolo Y ahora vamos a hablar de mi ídolo Mira, me llama la atención lo humilde de la casa de Gloria Trevi Ay, no, pero eso es muy pavoso O sea, esa sorpresa es muy pavosa Bueno, pero para ellos, para los mexicanos Lo de tener los mariachis ahí cantándole las mañanitas Para celebrar su cumpleaños Suena como... Una pregunta Ellos no estaban separados De esos rumores hablamos hace tiempo aquí en el programa Pero por lo visto Eso quedó en el olvido Como que hay reconciliación, ¿no? Y con esto hacemos nuestra primera pausa Y ya venimos con más Busca las canciones del proyecto Ya las voy a buscar ¡Eh, te juro!